Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Zelensky pide a Biden que visite Ucrania. Su gobierno también rechazó la demanda de rendición de los militares rusos en Mariupol. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Es el día 53 de la invasión de Rusia a Ucrania. En el territorio se mantienen las operaciones militares. El control del Donbass en el este de Ucrania. En el ámbito político, la Comisión Europea anunció la entrega de 50 millones de euros adicionales para proyectos humanitarios en Ucrania y en Moldavia, país que ha recibido la mayor parte de refugiados. De acuerdo con la más reciente cifra del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, más de 4,8 millones de ucranianos han salido del país y en más de 7,1 millones se han convertido en desplazados internos por el conflicto. Ucrania responde a Rusia de que sus fuerzas no se rendirán en Mariupol. Ucrania rechazó la demanda de rendición de los militares que aún mantienen sitiada Mariupol, a lo que el ejército ruso prometió preservarles la vida a cambio de que depongan las armas. La ciudad no se ha caído, todavía están nuestros soldados y lucharán hasta el final. Por ahora siguen en Mariupol, afirmó el primer ministro de Ucrania. En una entrevista con la cadena, autoridades ucranianas informaron que no habrá corredores humanitarios para la evacuación de civiles por falta de acuerdo con la parte rusa para garantizar la seguridad de estas operaciones. La decisión fue anunciada por la viceprimera ministra ucraniana, informa el portal de noticias. La situación es especialmente dramática en Mariupol, donde unos 100.000 habitantes siguen atrapados después de que en los días pasados se lograra evacuar a algunos centenares de civiles. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. La situación es simplemente inhumana y ha advertido de que la eliminación de sus soldados allí pondría fin a cualquier negociación de paz. Además ha pedido armas a otros países o que intervengan para obligar a Rusia a continuar las negociaciones. La batalla por el control de Mariupol ha tenido un coste terrible para la población atrapada. Unos 20.000 civiles podrían haber muerto en la ciudad, donde aún permanecen 100.000 personas que, según la ONU, se están muriendo de hambre. Y ante la falta de un acuerdo con el ejército ruso sobre el cese de los disparos, hoy Ucrania ha anunciado que no se abrirán corredores humanitarios y denuncia que los soldados rusos continúan con los saqueos y las acciones violentas contra la población civil. El ejército ucraniano asegura que las tropas rusas están teniendo problemas con el combustible y la comida. El control total de Mariupol permitiría a las fuerzas rusas en el sur, que llegaron a través de la península de Crimea anexada, unirse completamente con sus tropas en la región de Donbass, el corazón industrial del este de Ucrania. Quiero darle la bienvenida a mi invitada de esta noche, es Tatiana Kolvajenkova. Es profesora titular de la Universidad Nacional de Mechnikov y nos acompaña desde Odessa, allá en Ucrania, allá está en Ucrania, la profesora Tatiana Kolvajenkova. Profesora, gracias por acompañarme en un momento tan difícil. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches. De entrada, profesora, ¿por qué no ha salido de Odessa para entender cuál es su mentalidad en torno a la masacre y la destrucción que está causando las tropas de Vladimir Putin? Permanecer es un riesgo, definitivamente lo es, en Odessa también y en cualquier parte del país. ¿Por qué ha decidido quedarse? Sí, lleva toda la razón del mundo diciendo que en estos preciosos momentos en Ucrania no queda ni un solo sitio donde uno puede estar completamente seguro. Sin embargo, en la ciudad de Odessa, que se encuentra en la costa norte del Mar Negro y es el puerto clave de Ucrania, la vida es bastante normal. Sin embargo, los bombardeos que hemos sufrido podemos llevar una vida normal. Yo tengo mis clases por vía telemática, claro está. Están funcionando los negocios, incluso regresaron algunos de aquellos refugiados que, presos de pánico, huyeron los primeros días de guerra. Acaba de dar, de entrada me acaba de dar un escenario que debería preocuparle mucho más, profesora, en términos estratégicos. Lo ha dicho. Odessa es muy importante en términos de la conexión con el Mar Negro. Por supuesto, esto también implica un acceso importantísimo para Rusia. Sabemos, de acuerdo a información que se ha venido dando por parte del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, la misma OTAN, que al parecer lo que se busca es, por parte de Putin, controlar el territorio del Donbass. Pero al mismo tiempo, lograr tener un canal de comunicación con el Mar Negro, Odessa estaría por el camino también. ¿Tienen la confianza de que no se va a complicar la situación, como lo hemos visto en otras ciudades? Es que en esta guerra nunca se sabe, porque como hemos visto, los planes de Putin cambian, o bien no pueden cumplirse y por eso cambian, o incluso no existe ningún plan, se está realizando algo sobre la marcha. Y pues en un primer momento estábamos completamente seguros que Odessa sería atacada en uno de estos días. Sin embargo, pasó una semana y otra semana y no pasa nada. Y ahora que se ha realizado una retirada de tropas de la zona de Kiev y Chernyiv, como exactamente dice usted, se están centrando en apoderarse definitivamente de la zona del Donbass. Y liberadas las tropas, eso no excluye de un posible ataque sobre Odessa y sobre el sur de Ucrania. Es que apoderándose del sur de Ucrania, Rusia cortaría definitivamente el acceso de nuestro país al Mar Negro. Y la provincia de Odessa, además del puerto de Odessa capital, tiene unos otros puertos importantes a través de los cuales se realiza el comercio internacional. Ucrania es un país agrícola y, como saben, exporta en gran medida el grano y el aceite de girasol y el maíz. Y para nuestra economía eso implicaría grandísimos problemas. Y déjenme preguntarle algo, profesora, porque si bien han decidido quedarse, si bien ha habido bombardeos esporádicos en Odessa, como en otras partes, como en el propio Elviv, donde estuve yo, lo cierto es que también hay un problema en la cadena de suministros, precisamente por la invasión. ¿Cómo está Odessa en ese sentido? ¿Están llegando alimentos? ¿Tienen siempre energía eléctrica? ¿No tienen problemas de suministro, de medicamentos? ¿Hasta ahora todo se mantiene normal? Como acabo de decir, en Odessa la vida se realiza de una forma relativamente normal. Pero, como dice correctamente, se han cortado aquellos lazos logísticos que habían existido siempre. No podemos recibir aquellos alimentos que normalmente nos llegaban de las zonas actualmente afectadas por la guerra. Sin embargo, las autoridades procuran buscar nuevas formas del abastecimiento y, claro está, ya no tenemos aquel surtido de cosas, de alimentos, como antes, de medicamentos, entre otras cosas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.